Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 28 de febrero. Deuteronomio capítulo 33. Antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Vino el Señor desde el Sinaí. Vino sobre su pueblo, como Aurora, desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán, y llegó desde Meribá a Cades, con rayos de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos, y de ti reciben instrucción. Es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. El Señor era el rey sobre Jesurún, cuando los líderes del pueblo se reunieron, junto con las tribus de Israel. Que Rubén viva, y que no muera. Sean innumerables sus hombres. Y esto dijo acerca de Judá. Oye, Señor, el clamor de Judá. Hazlo volver a su pueblo. Judá defiende su causa con sus propias fuerzas. Ayúdalo contra sus enemigos. Jesús. Acerca de Levi dijo. El Urim y el Tumim, que son tuyos, los has dado al hombre que favoreces. Lo pusiste a prueba en Masá. En las aguas de Meribá contendiste con él. Dijo de su padre y de su madre. No los tomo en cuenta. No reconoció a sus hermanos, y hasta desconoció a sus hijos. Pero tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Le enseñó tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti, sobre tu altar, el incienso y las ofrendas del todo quemadas. Bendice, Señor, sus logros, y acepta la obra de sus manos. Destruye el poder de sus adversarios. Que nunca más se levanten sus enemigos. Acerca de Benjamín dijo. Que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo en sus hombros. Acerca de José dijo. El Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra. Con las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes. Con lo más selecto de las montañas de siempre y la fertilidad de las montañas eternas. Con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido entre sus hermanos. José es majestuoso como primogénito de toro, poderoso como un búfalo. Con sus cuernos atacará a las naciones, hasta arrinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. Acerca de Sabulón dijo. Tú, Sabulón, eres feliz emprendiendo viajes, y tú, Isaacar, quedándote en tu carpa. Invitarán a los pueblos a subir a la montaña, para ofrecer allí sacrificios de justicia. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Acerca de Gad dijo. Bendito el que ensanche los dominios de Gad. Ahí habita Gad como león, desgarrando brazos y cabezas. Escogió la mejor tierra para sí. Se guardó la porción del líder. Cuando los jefes de los pueblos se reunieron, cumplió la justa voluntad del Señor, los decretos que había dado a su pueblo. Acerca de Dan dijo. Dan es un cachorro de león, que salta desde Bazán. Acerca de Neftalí dijo. Neftalí rebosa del favor del Señor, y está lleno de sus bendiciones. Sus dominios se extienden desde el mar hasta el desierto. Acerca de Hacer dijo. Hacer es el más bendito de los hijos. Que sea el favorito de sus hermanos, y se empape en aceite los pies. Tus cerrojos serán de hierro y bronce. Que dure tu fuerza tanto como tus días. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. El Dios empiterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo, y te ordenará que lo destruyas. Vive seguro, Israel. Habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto. Tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo rescatado por el Señor. Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Deuteronomio capítulo 34. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de Palmeras, hasta Soar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Renún, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Sólo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel.